Todos olvidaron quién dirige este valle. Es tiempo de recordarles. Nuestro legado es este rancho. Lo protegeré con mi vida. Los leones viejos mueren por los leones jóvenes. Y tú eres el león joven. Esta navaja lleva mi sangre. Y esta, la mía. Ahora somos hermanos. ¿Así que vamos a pelear? Averigüemos cómo y contra quién pelear. No puedo hacerlo más. Tendrás que hacerlo, cariño. O perderemos este lugar. Aquí es donde morimos. Estoy listo. Arruinará el nombre de la familia. Si me destruyes, te destruyes también. ¡Acepté todo el riesgo! Y lo hice por ti. La guerra apenas comienza. Lo único que queda por hacer es matar tantos como puedas antes de que te maten.